Prenden los motores, no vamos a frenar Prenden los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto me ingresa, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Viniste donde es el mejor El doctor del crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mí nadie me frena Darte la mano pa' mí nunca ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema J-Fro, J-Fred Carlos Pizarro, el doctor del crédito Si tú vienes pagar Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando Si no encontraba solución Viniste donde es el mejor El doctor del crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Jajajaja Hola que tal, como esta toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Le mandamos un cordial saludo De parte de su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Y pues pues estamos muy contentos Porque estamos entregando esta preciosa camioneta Esta cargo van Ford Transit 2024 0 kilómetros Vamos a hacerle unas preguntas a nuestros clientes Para que nos platiquen cómo fue su experiencia Por qué necesitaban una camioneta Y pues vamos, nos dejamos que olvidemos Quiero que platiquen Cómo fue que decidieron de comprar este tipo de camioneta Porque es a lo que se dedican Y pues bueno, también es el segundo vehículo Para las personas que nos están viendo El segundo vehículo que compran con nosotros Así nos quisieran platicar también Pues sí, mira La decisión de comprar un vehículo como este Es por el trabajo a lo que nos dedicamos Nosotros hacemos pintura y renovación Entonces ya era muy incómodo Teníamos una venda Dodge Caravan Y era muy apretado todo lo que traíamos ahí Por todas las herramientas que cargamos Y era necesario tener un vehículo más amplio Donde pudiéramos tener todo Y pues qué mejor que una de estas la verdad Así es, si a usted le gustaría agregar aquí también O también platicarnos cómo se llama su compañía Y qué teléfono tiene también Para que aparezca en la pantalla Capaz de que te puede llamar alguien por ahí Sí, 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 claro Pues el nombre de nuestra compañía es Light Pinting MX Y el número telefónico es 437-238-4692 Y pues la verdad el trato que nos han dado Ha sido muy, muy bueno Y por eso regresamos otra vez con ustedes Excelente, pues muchas gracias muchachos Muchas gracias por todo este Primero que nada darnos la oportunidad De hacer otra vez negocio con ustedes Y que les podamos haber ayudado en comprar Otro segundo vehículo nuevo también Sí, 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 nuevo Otro caminete de comprar Tener una Ram nueva también 0 kilómetros Y ahora están llevando esta Caravan Y sabemos que les va a ayudar bastante Así es, y como la vez pasada Veníamos nada más a ver Y terminamos saliendo con carro Excelente, excelente Bueno, pues ya para finalizar muchachos Pues primero que nada Pues muchas felicidades No, muchísimas gracias Aquí tienen las llaves Muchas gracias Dios me los bendiga Muchas gracias Muchas felicidades también Y bueno, pues que le pudieran decir Ustedes a las personas Que los están viendo En este momento En la compra de su camioneta nueva 0 kilómetros Y pues también muchas felicidades Pero que consejo Ustedes pudieran dar a ellos Pues a mí me da más emoción Adquirir un carro de este tipo Que un carro para pasear La verdad Porque nosotros tenemos Tratamos de tener en claro Que es más importante Y hay que priorizar siempre los negocios Porque es lo que nos da de comer Así es Entonces cualquier persona La verdad No se la piensen dos veces No se la piensen tanto Para comprar un vehículo de estos Porque estos te pueden Se autopagan Y aparte te dan para comer Hacen que crezca tu negocio Y la verdad Otros carros a veces Es muy bueno tener Otro tipo de vehículos Pero nada Se compara con estos vehículos Así es Y pues si tienen pensado Abrir o emprender algo Pues no tengan miedo Arriesguense Y les va a ir muy bien Excelente Sí, pues así como ellos lo mencionan Ellos están entregando Pues un carro que era de lujo Un carro, un Mercedes Benz Sí, sí, claro Que dijo Bueno, ese vehículo No me está generando nada Necesito comprar una Cargovan Este Pues un vehículo aquí en Canadá Para las personas que nos están viendo O que son nuevos también Que van llegando Es la primera herramienta Es lo que yo siempre le digo La primera herramienta de trabajo Lo primero que Tú necesitas Para poder triunfar en Canadá Supongamos Yo le digo a la gente Sabes que Te van a dar un contrato Y al siguiente día No te prendió el vehículo Y ya no te vuelven a llamar Está difícil Claro, claro Entonces aparte Un vehículo de estos Te da profesionalidad ¿Sabes? Te da esa pinta De profesionalidad Entonces Qué mejor que tener un carro de estos Y que vean el compromiso Que uno tiene También con el cliente ¿Sabes? Y te ven diferente Sí, exacto Muchas gracias No, un gusto Muchísimas gracias La verdad Para las personas que nos están viendo Ya saben Estamos en el 888 De Don Mills Road Su amigo Carlos Pizarro Está para ayudarlos Vengan a visitarnos Y van a salir manejando Su vehículo lo más pronto posible Muchas gracias Los espero pronto Que Dios me los bendiga Gracias Visítanos en el 888 De Don Mills Road Te esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina